Me llamo Maidolis Leva Portejo, soy activista y defensora de derechos humanos y quiero declarar ante la opinión pública internacional que mediante este video estoy exigiendo a la dictadura comunista de Cuba y a la aduana general de la república que liberen la ayuda que enviaron los hermanos, los organizadores de la campaña Solidaridad Entre Hermanos. Esta ayuda humanitaria fue enviada para el pueblo de Cuba y el pueblo tiene gran urgencia de recibir esa ayuda puesto que en Cuba estamos atravesando una crisis humanitaria donde no hay comida, no hay nada de medicamento, tampoco hay aseo personal y esto aquí es una batalla campal para poder adquirir cualquier cosa que sea para satisfacer las necesidades básicas de la persona. La dictadura comunista se lo roba todo, lleva 60 y pico de años robándole al pueblo cubano. queremos nuestra ayuda, liberen ya la ayuda que es para el pueblo cubano. Todos los hermanos cumplieron con las regulaciones establecidas tanto en Estados Unidos como para acá en Cuba. Y entonces ¿por qué la tienen retenida? Se la quieren robar cuando ellos han recibido alguna ayuda por parte de los pastores por la paz nunca le han dado explicación ninguna al pueblo, ni a quién va dirigida, ni mucho menos lo que traen. Ni el pueblo ve nada de eso. Entonces ¿por qué quieren ahora también cogerse, robarse la ayuda? Que estos hermanos nos han enviado generosamente a todo el pueblo de Cuba. Quiero también decir que entre esas, habemos personas, madres solas con niños, personas discapacitadas, enfermos de VIH, SIDA, familiares de presos políticos, familiares de presos comunes, porque los presos están muriendo de hambre en las cárceles, de personas ancianas que están desamparadas por la dictadura comunista. Y entonces, todas las personas aquí han acudido a esta campaña e hicieron su solicitud a los hermanos. Entonces ¿por qué la van a robar si generosamente estos hermanos nos los han enviado de todo corazón?